hermanos y hermanas muy buenas tardes vamos a dar inicio a la conferencia el máster y la roja romero ragosín se titulan la evolución en relación con las terapias vamos a hablar algo de la evolución en relación con las terapias es de suma importancia estar recordándoles esto a la conciencia de los estudiantes de lo trascendental la evolución tal como la entienden los rosacruces es de la vida interior y tal como grande lo han entendido los hombres de ciencia en la evolución de las especies como lo dijera darwin él creía ciertas cosas que naturalmente no aparecen con claridad suficiente de juicio la supervivencia de los más altos como una lucha constante por poder vivir evidentemente esa lucha se ve en la sociedad tanto humana como en la sociedad animal es una verdad científica pero a esos caballeros se les olvidó algo fundamental que un edificio no se construye solo es indispensable que haya un plan y exista el arquitecto y exista el maestro de obra y los obreros y todo aquello en el caso de la entidad viviente es el espíritu interno el que está elaborando constantemente vehículos adecuados para que la habilidad suya pueda un día manifestarse y entonces tenemos casos esplendorosos en los grandes seres que fueron egos que trabajaron intensamente y la divinidad manifestó poderes que no son ostensibles en el resto de la especie tenemos a rama krishna buda hermes y a jesús como el último de esas grandes entidades que se hicieron objetivas para la humanidad sino solamente para aquellos que transitan un sendero y eso según su purificación y su esfuerzo esta es una figura por ejemplo de la entidad viviente más evolucionada hoy que ha emergido de la evolución terrestre se llama en el lenguaje esotérico el mahachohana el gran creador para referirnos a él en términos puramente castellanos este señor se llamó hermes y estableció una jerarquía en el conocimiento que dio fundamento a las culturas de persia egipto grecia etcétera el mestre en registro se llamó al que posee o poseía las tres cuartas partes de la sabiduría del mundo porque evidentemente son son tres las que tenemos que conocer porque la otra es el permanente omnipresente y subyacente espíritu divino al cual tenemos realmente que preparable prepararle un ambiente adecuado para que él se pueda exteriorizar o manifestar hoy es el más alto ser de la evolución terrestre porque hay uno al cual nos referimos nos referiremos al final que no es de la evolución terrestre y que es el rey del mundo hay siete grandes logios blancas que están administrando desde los mundos internos la evolución de la humanidad pero para acercarnos a esas siete dos días blancas no tenemos que rezarle a nadie ni pedir nada tenemos es que purificar nuestra vida y ennoblecerla no sirve ninguna recomendación ni siquiera la del papa sirve para acercarnos a los grandes seres porque él es un pobre señor como nosotros que también está trabajando su evolución y ahora le acaban de robar una platica debe estar triste realmente de tal suerte que aquí se trata de algo esencial positivo categórico es el desarrollo y purificación interna del hombre lo que le permite acercarse progresivamente a las grandes terapias siete logias blancas hay en el mundo dos en américa la una en una de atacama y la otra en monchasta unas dos mil millas sobre san francisco en lugares inaccesibles para la humanidad común y coviente excepto para unos pocos campesinos que viven por allí pero que no saben realmente de seres que de vez en cuando podrían ver y en una de atacama una quiere decir para y atacama es el nombre del lugar que queda ubicado entre perú chile y bolivia allí hay siete grandes seres no son más que siete en cada doble y es indispensable que sean más porque cada uno de ellos representa una de las siete grandes energías de todos así que hay dos en américa y para llegar a ellas es indispensable la educación interior el desarrollo la pureza de nuestros pensamientos y en nuestros actos no sirve para nada el traje no sirve la raza la familia no sirve el dinero no sirven las recomendaciones de ninguna persona todo esto es completamente inútil y eso hay que saberlo exactamente así si nosotros tenemos un conocimiento intelectual de las leyes de la evolución pero vivimos una vida ordinaria eso realmente no 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 nos sirve gran cosa nos ayudará en el futuro porque todo conocimiento se va a convertir más tarde en sensibilidad por el momento no sirve el amor a la vida ya la naturaleza es realmente la llave secreta que va abriendo las puertas de los grandes hombres el amor a la vida a la naturaleza y a todos los seres vivientes pero al decir todos los seres vivientes no nos referimos a los hombres ni a las mujeres por más bellas que las hay sino no a lo que vivan si nosotros voluntariamente aplastamos un gusanito eso es falta de amor a la vida pero si involuntariamente lo hacemos pues tampoco no es una cosa muy grave pero si voluntariamente por rabia por desdén o por desprecio le maltratamos estamos en contra de la armonía espiritual esto es verdad de tal suerte que este es el camino de la purificación de la sensibilidad y del ennoblecimiento de nuestros actos y de nuestros pensamientos y sobre todo la veracidad me asombré verdaderamente leyendo en días pasados una biografía de einstein indudablemente un gran cabalista que tenía una noción exacta de la evolución él se creó un triángulo para su trabajo bondad belleza y verdad un divino triángulo para trabajar en el mundo espiritual y en el mundo de la de la vida bondad belleza y verdad la verdad le hizo descubrir energías íntimas de la materia que entregó al mundo y que el mundo no ha usado adecuadamente cuando ese caballero supo que se había utilizado mal su energía es decir la energía de la naturaleza por el presentada matemáticamente al mundo se desprendieron de sus ojos corrientes de lágrimas sintió mucha pena al haberle entregado a la humanidad una fórmula científica que se estaba empleando mal como era un hombre verdaderamente espiritual y esa trilogía que él utilizó como instrumento de su trabajo espiritual es algo verdaderamente grande bondad belleza y verdad mi experiencia me indica en la veracidad es algo fundamental en la vida espiritual sin veracidad el hombre no puede progresar porque está quebrantando la armonía de la vida está quebrantando la esencia misma de la naturaleza por eso la verdad es algo fundamental para nuestras vidas hablo de aquella verdad que es indispensable decir no aquellas cosas que inconscientemente mencionamos y son equívocas por no tener una claridad real o exacto pero no hay que mentir jamás es preferible guardar silencio en un momento determinado pero nunca mentir esta es una trilogía admirable realmente se diría que aquel caballero estaba en el sendero de la vida espiritual bondad belleza y verdad pues siete grandes logias las otras dos logias están en europa la una en la llamada selva negra de alemania y la otra sobre monserrat en españa de tal suerte que la una está en españa y la otra en alemania de las dos que hay en europa la otra está en el acto egipto la otra en la india y la última en el tíbet estas son las siete grandes logias cada una de aquellas grandes logias tiene siete grandes seres que saben lo que estamos haciendo nosotros aquí porque tienen la conciencia lo voy porque cada uno representa un rayo de la energía cósmica que está operando sobre la tierra sin embargo hermanas y hermanos ellos no son la gran terapia ellos son simplemente discípulos de los grandes seres está la jerarquía blanca que es completamente diferente porque estos seres son mucho más avanzados y son verdaderas divinidades encarnadas en la tierra ellos están constituidos por dos seres y un gran ser y no pueden nombrarse en paralelo porque evidentemente hay una tremenda diferencia entre las entre los doce grandes seres representantes de las dos energías zodiacales cada uno tiene encarnado en su naturaleza el potencial de una de aquellas energías y el número 13 que es como el sol espiritual vive en la tierra con un esplendor divino todo lo que nosotros podemos imaginar de él es siempre poca cosa nunca su apariencia física pasa de 16 abril y está viviendo allí milenios y milenios y así permanecerá sobre la tierra hasta que se haya liberado el último ego excepto los que deliberadamente se dedican a la magia negra con ellos no cuentan ellos serán rezagados y tendrán que pasar a otras etapas inferiores de la evolución planetaria cuando esta tierra sea un sol ellos pasarán a un planeta inferior son realmente los que viven en un estado infernal no en el concepto católico de la idea sino en un lugar inferior verdaderamente por dedicarse deliberadamente a usar su energía para perjudicar a los demás infortunadamente existen de esas cosas la gran jerarquía blanca está compuesta por lo tanto de 12 grandes seres y uno el 3 el rey del mundo esos grandes seres tampoco pueden tener contacto directo con el gran ser porque no tienen la evolución suficiente esta imagen es la representación del único que le sirve de fuente de relación entre la jerarquía blanca y esa divinidad manifestada sobre la tierra el rey del mundo de tal suerte que este macho pan es el maestro de los adeptos es el día de ellos y él sí comulga conscientivamente con el rey del mundo este es un cuadro maravilloso de un pintor de un caramanga dedicado un poco a las cuestiones esotéricas y dijo yo tengo que ver necesariamente esta pintura pintó todas las noches durante ocho meses y una y una noche a las tres de la mañana vio la figura tomó inmediatamente un pincel la tela respectiva y empezó a trabajar desde las tres de la mañana hasta las diez del día que terminó no quería dejar de trabajar para que la imagen no se le escapa así logramos ustedes y nosotros tener una imagen de ese gran ser evidentemente madame blavatsky tuvo la oportunidad de verme en una vocación y ella dice que no puede materializar utilizar frases adecuadas para eludiar aquello que ella contempló relativamente en la forma externa dice es un joven de unos 21 o 22 años se veía en él una voluntad indomable como una espada de acero tolerante sin embargo había en él una suavidad y una mansedumbre como no es posible imaginar en la naturaleza humana ella mujer de tantísima evolución le había suplicado a la de toca h si ella podría alguna vez ver uno de los tres grandes seres que tienen la palabra perdida aquella que es suficiente para construir o destruir un mundo un planeta en fin para nosotros es cosa demasiado elevada siquiera suponerla entonces el adeto kh le dijo si elena tal fecha tal día a las 7 am en tal lugar se trataba de un pueblo muy humilde sano de la india un pueblo demasiado pequeño y esa mujer con ese carácter indomable de que era poseedora fue contando el tiempo y cuando el día se aproximaba se fue exactamente a dormir esa noche al pueblito no había allí hoteles ni tensiones una familia le dio oportunidad de dormir muy temprano se levantó y se fue al lugar donde debía haberlo encontró aquel camino que salía del pueblo poblado allí se dividían en dos ramas que había un cerco que dividía en la una y otra zona un cerco de piedra en todo el ángulo de ese cerco ella se colocó y esperó a las siete de la mañana debía haber las siete de la mañana en su relojito y nada a las siete y cinco vio venir un joven sumamente distinguido sumamente elegante llevando un ritmo prodigioso en sus movimientos entonces pensó preguntando y ese sonrío y siguió su camino eso fue todo más tarde se encontró con el adeto y éste le dijo estuviste descontenta helena ella le dijo no juega la sierra fue a las siete y cinco y él le replicó eran las siete era que su reloj no estaba bien así tuvo la gran oportunidad de contemplar ese gran ser un joven andaba por la india buscando la dirección de madame blavatsky y cuando llegaba a una población cualquiera le decían que ella ya se había marchado y el joven corría por todas partes en la espera de hacer contacto con ella cualquier día lleva en una dirección porque había oído decir que la encontraría de un momento a otro sintió por un camino abandonado y lejano la marcha de un caballo y pensó interesante vendrá alguien y yo le pregunto cuál es la dirección del pueblo que buscó le alcanzó un señor muy distinguido y le dijo curando de tal regrese se es por ese camino de la derecha vaya a ser rápidamente para encontrar a la helena no se demore un momento más y partió el muchacho se quedó sorprendido de que en esa lejanía hubiera alguien que conociera su nombre su persona y su interés sin él haberle hablado nada sin haber hablado nada cuando llegó ella encontró a doña elena se llenó de dicha y cuando hubo un momento adecuado le dice señora esto me ha calcido y dice ella es usted un hombre muy afortunado quien le ha dado la noticia y la dirección para encontrarme a mí ha sido el macho de esta suerte que esa es la gran jerarquía son 12 grandes seres que dirigen la evolución del mundo lo hacen a través de los de las siete grandes logias la logia lo hacen a través de los chelas que viven en el mundo pero chelas aceptados no hay sino 60 únicamente en el mundo porque no tenemos capacidad para realmente tener semejante realidad este es el momento que se vive pero les advierto y vuelvo a enfatizar que si nosotros vamos a la india no ganamos nada con eso si nos vamos al tíbet tampoco tampoco ganamos nada si vamos a puna de atacama cuanto más sentiremos frío para relacionarnos con los grandes seres hay que estar purificados internamente aquí a bogotá vino un adecuado y muchos lo vieron y alguien dijo una frase ordinaria a que es acerca de ese gran ser de tal suerte que su imagen y sensibilidad espiritual no es cuestión física es cuestión de la vida interior y así realmente nos podemos poner en comunicación con la gran jerarquía que dirige en la evolución humana estudiando detenidamente los siete rayos estudiando detenidamente los 12 aspectos del círculo magnético zodiacal tendremos alguna idea de lo que esto significa ninguno de los 12 grandes miembros de la jerarquía blanca puede retirarse de la tierra hasta que no haya otro ego que llegue a su altura y pueda reemplazar esa situación pero dirán ustedes qué sacrificio tan enorme no ninguno absolutamente el que tiene plenitud en la vida interior no sabe del tiempo no sabe ninguna pena ni sabe de ningún dolor eso sólo nosotros que tenemos karma negativo callos enfermedades del hígado quisiera haber quisiéramos a veces no estar en esta tierra pero es bueno porque hay que evolucionar a través de la experiencia y actualizar suficiente conciencia para trabajar en la vida espiritual esos siete rayos de la energía están encerrados en los siete centros magnéticos en nuestro ser no son cosas distintas y luego por fuera hay 12 grandes energías que después seguiremos viendo y que alguna vez mencionamos aquí de tal suerte que he querido hacer referencia a la gran jerarquía para saber que este trabajo se realiza desde el punto de vista científico y en armonía con las leyes universales y la gran jerarquía blanca y la sub jerarquía de las siete grandes logias ahora ha habido otra información que muchos conocen voy a permitir hacer una pequeña observación para nuestra investigación nuestra concienciación y nuestro aprovechamiento particular y no se vayan a incomodar ni vayan a saltar del asiento el hombre es un aparato digestivo y eso es lo que tenemos que entender exactamente el maestro nos habla acá de la importancia de mejorarnos internamente en todos sentidos tanto en la parte física psíquica anímica imaginar espiritual y conscientivamente para para él le llama las las direcciones para y no mejorando y así un día poder acercarnos a las energías internas la dirección hay digestión del alimento sólido y líquido ese proceso se verifica a través del tubo digestivo y esos alimentos entran por nuestra boca entre mayor atención estética pongamos en tomar el alimento mayor provecho derivaremos de ese alimento físico es uno de los alimentos del hombre el más importante desde el punto de vista del cuerpo de eso y se han escrito tantas cosas acerca de eso y el hombre profesional de la medicina parece ignorar totalmente este proceso tan importante de la vida para los médicos actuales cuando hay alguna meditación lo importante es hacer algún disparo con alguna medicina echarle bala al microbio entonces ponen inyecciones que son disparos y no saben la cosa más simple del mundo que es en los residuos de esa digestión primera donde se depositan todos los malos délmenes y todos los malos elementos que enferman nuestro cuerpo de tal suerte que cada digestión debe tener una asimilación perfecta para que sea completa solamente los grandes seres tienen digestiones completas no es la nuestra son imperfectas cuántos libros acerca de dietética y en realidad de verdad ninguno sirve de nada hay dietistas que se le recomiendan al hombre que no tome sino leche otros que no coman sino frutas otros que no coman sino aguacates y que beba aire cosas así que no tienen absolutamente ningún fundamento la cuestión puramente científica de nuestra nutrición es de darle a nuestro cuerpo proteínas carbohidratos grasas naturales y agua nada más a eso se reduce todo ese problema tan tremendo infortunadamente para nuestra vida no es fácil someternos a un régimen riguroso de esta índole pero poco a poco debemos irnos adecuando a ese plan la fuente más importante de proteínas son las frutas y los frutos oleaginosos maní y almendras en general en realidad es el mejor alimento para hombres todo alimento oleaginos entre ellos hay que incluir al maní aunque no es una almendra pero tiene una cualidad la miel de abeja maravillosa no siempre se puede tener entonces podría utilizarse panela negra por ser un azúcar de gran calidad ya que el azúcar blanco en menos nutritivo y menos importante proporciona menor cantidad de calorías y por lo tanto no es muy adecuado tenemos que hacerlo por el medio por circunstancias pero no es valioso las grasas naturales sirven para contener acumular y producir no propiamente las calorías las calorías la dan los carbohidratos y los aceites y los aceites es por eso que los hombres que viven en el norte del planeta comen aceite de animales especialmente de ballena y de pescado y así mantienen el calor con los pocos carbohidratos que logran asimilar ahora tenemos también que purificar el cuerpo y esto es muy importante la purificación del tubo digestivo es la razón de ser en nuestro bienestar físico todos los residuos que caen en el tubo digestivo van pasando a la sangre y se van acumulando en la piel y eso es veces de crepitud y muerte esto es científicamente aprender a limpiar algo en el intestino porque limpiarlo de todo es casi imposible según se ha podido observar es realmente lo más importante que se puede hacer alguna vez aquí recomendé que era muy importante para la purificación del tubo digestivo hacer como última única y última comida del día o cena con mangos y leche al día siguiente una hermanita y me dijo eso no sirve para nada yo me comí un mango anoche con un intestino lleno de escorias y una noche comiéndose un mango son días y días comiendo mangos y leche para purificar algo pero pero mangos y no un mango 5 6 o 6 7 mangos y un buen litro de leche entonces si se va a obtener el resultado pero no estoy esto se equivocó y se comió un mango de tal suerte que la fruta es una verdadera maravilla pero en dosis grandes el mango con leche fantástico verdaderamente después estaba yo en aquellas meditaciones eran de sumo interés y entonces una noche maravillosa me encontré con don gabriel y me dijo mira lo que tú buscas un lubricante de los residuos intestinales y allí mismo abrió cuatro aguacates y les hizo una rociada con aceite de oliva y se los comió delante de mí al día siguiente sabía yo mucho más que el aguacate con aceite de oliva es otra verdadera maravilla y esta fórmula se la debo a don gabriel ya ya en el mundo de ultra pero no vayan ustedes a decir que se comieron medio aguacate y le juntaron con el dedo un poquito de aceite de oliva eso así no sirve para nada son noches seguidas comiendo aguacate con aceite de oliva y otten y obtendrán maravillosos resultados si así quieren notarlo recuerdo que en una ocasión con venidas cualidades astica del maní esta es otra cuestión diferente el maní como elemento valioso en la alimentación a los tres días se encontró un hermano con otro y le dijo esta vez rojas está equivocado que le pasó le contestó el hermano pues me comí tres libras de maní y casi me muero es interesante todo aquello hijo de una incapacidad total y de un claro razonamiento media libra de maní para quien tiene un el intestino realmente recargado puede producir un cólico y realmente serias dificultades el maní no es un alimento pesado como dicen las gentes aunque la palabra pesado es bastante tonta indigesto sería pero no pesado no hay tan él avisa que el hígado no está en condiciones de asimilarlo porque está intoxicado hay que limpiar el hígado pero el maní no es alimento indigesto esas son mentiras el chocolate tampoco es alimento indigesto el que no se sienta bien es un aviso que le da que les da el chocolate de que el hígado está intoxicado entonces hay que limpiar el hígado efectivamente entonces veamos todos los planes porque creo que deben conocer algunos pero no me vayan a ir a decir a la librería me comí un dedito de aceite me comí un poquito de aguacate son cantidades y cantidades de residuos que existen en el colon de todos los seres humanos más o menos y con él y esa es la razón de hacer de nuestras molestias de nuestras afecciones de nuestro trabajo y regular de los órganos esa es una verdad natural hablando objetivamente en la abundancia de estiércol lo que no nos deja vivir normalmente eso es ahora voy a darles otros planes que son regulares aguacate con miel de abejas es menos interesante que el aguacate con aceite de oliva pero siempre es útil o sirve en determinados casos la panela negra con aguacate me parece otra de las cosas maravillosas que he podido experimentar hay algunas frutas pero las frutas buenas para purificar el tubo digestivo son las frutas pasas ustedes se comen una buena porción de frutas pasas con ellas un buen vaso con agua y a dormir pero si ha utilizado otra comida al mismo tiempo no produce absolutamente ningún resultado hay que acostumbrarse a cenar con esas con cosas que nutran un poco pero que al mismo tiempo purifica pero si le agrego sopa y un pedazo de carne de nuestro hermano menor no sirve de nada es como si no hubiéramos tomado el elemento aquel últimamente me he encontrado un alimento maravilloso que nutre y purifica pero es costoso la primera vez que lo comí fue porque me lo regalaron son las nueces pero no cualquier almendras sino nueces aquella que tiene la estructura homofología del cerebro nueces y una fruta pasa por ejemplo la ciruela la uva son algo verdaderamente maravilloso que nutre y purifica al mismo tiempo en en general podemos decir que las frutas pasas son excelentes cualquier fruta pasa comida sola y en buena cantidad realmente limpia a este aparato de la digestión más densa pero la más importante para nuestro bienestar físico ese es uno de los modos de la digestión la digestión del aire ahora tenemos otra digestión tenemos una costumbre pésima nosotros los seres humanos siempre vamos como mirando si hay algunos 10 centavos sobre la tierra y no miramos al cielo al espacio entonces a llevar muy inclinada esa zona del pulmón hace que nuestra respiración sea incompleta por eso hay que tratar de marchar erguidos aún cuando nos digan los que no entienden esas cosas que somos presuntuosos pero no hay nada mejor que ir así no es por desprecio a la humanidad es por respirar mejor de tal suerte que esa digestión del aire es algo sumamente importante ustedes saben que el oxígeno es un elemento indispensable para la vida celular de vegetales animales y humanos que ese elemento lo absorben las energías de la sangre en el pulmón y van a regenerar todas las células del cuerpo evidentemente está la ingestión del aire es de una importancia incalculable en la salud física pero se ha abierto algo más delicado y muy difícil de manejar no es tanto y con la espalda corvada que no es bueno pero no es tanto las preocupaciones de orden psíquico alteran completamente el ritmo respiratorio y si la alteración emocional es tan fuerte nos ponemos libidos se nos va la sangre al interior del cuerpo y no se irriga la periferia el entusiasmo lógico lleva la sangre a la periferia del cuerpo y se irriga muy bien muy bien nuestro organismo de tal suerte que cultivar la actitud estética elevada y digna es de suprema importancia en la digestión del aire eso es más importante que todo movimiento respiratorio es más importante que ir uno con la cabeza levantada aún cuando yo considero que esto es muy importante si alguien experimenta una tos y levanta inmediatamente su cuello nota que la tos va saliendo sucesivamente porque le entra mayor cantidad de energía al pulmón y a veces nos dan dos dormidos porque estamos acostados muy doblados en la zona del pulmón de tal suerte que estas actitudes son muy importantes mantenerse erectos es de gran importancia para la digestión del aire estas son dos digestiones que corresponden la una a las sustancias bioquímicas y la otra a la energía la energía nos entra por la nariz estamos entonces estamos encontrando cosas maravillosas que la misma biblia que fue tomada de los libros caldeos el libro de veras y caldeo trajo grandes verdades que don moisés ajustó a las normas morales de su pueblo que quería dividir y por lo tanto se perdieron muchas de aquellas cosas pero dice pero a dios insuflo en la nariz del hombre y esta fue ánima viviente eso es pura ciencia que roba el magnetismo de la tierra porque él es él es el ego de la tierra que está insuflando en nuestra nariz este elemento y por eso somos ánima viviente cuando se sale al campo cuando se sale del campo magnético de la tierra como los astronautas necesitan llevar oxígeno porque si no su vida pendecería de tal suerte que el oxígeno se elabora aquí en la superficie de la tierra si introdujéramos en el interior del ser psíquico una imagen bella nuestra vida sería prodigiosa ciertamente pero requiere gran cultura espiritual por eso en la obra sanoni hay una frasecita corta en el que el personaje sanoni dice para mí respirar el gozar él sabía introducir con el aliento bellas imágenes bellas ideas en ese camino estamos de tratar de ubicarnos en estos campos la digestión de las de las imágenes la otra digestión es más espiritual más difícil pero esa es si va a dar soluciones que nos pueden ir acercando a la fraternidad la gran fraternidad es la digestión de las imágenes es la digestión es lo que entra a través de la visión la imagen el mundo de la imagen es el mundo de la espiritualidad y de la magia verdaderamente tener siempre imágenes bellas inspirarse siempre en la belleza y no permitir que imagen morbosa de ninguna índole en la digestión espiritual de la imagen es una de las cuestiones más importantes de la vida del hombre por eso es un aparato digestivo pero que digestión tan maravillosa los poetas digieren algo de esas imágenes bellas no los poetas y pesimistas no los poetas morbosos que se ocupan solamente de las alteraciones psicopatológicas de la energía generadora no los poetas que rinden culto a la belleza y a la armonía pueden estar inspirados en la mujer bella o en el sol o en una flor pero siempre con un sentido estético ellos realmente son espirituales a veces su hipersensibilidad los lleva a abusar de alcaloides y cosas que los perjudican pero tienen realmente un sentido de lo espiritual es la digestión de las imágenes y por la noche cuando hacemos nuestro ejercicio retrospectivo no es más que una recolección de imágenes y al encontrarnos con una imagen morbosa debemos detenernos allí y pensar que nunca más debemos cultivar este tipo de imágenes de tal suerte que la digestión de las imágenes es lo que hacen los superhombres y la digestión de imágenes perversas es lo que imprisiona el alma así como vemos escorias en el tubo digestivo y gas pesado que sale por nuestra nariz después de haberse asimilado el oxígeno las escorias de la imagen son peores son tremendamente destructoras afectan la parte anímica del ser y esa escoria ese estiércol es el que destruye la armonía interior del ser humano de tal suerte que la digestión de las imágenes es algo verdaderamente extraordinario tenemos que dedicar a ello nuestra verdadera atención y cuidado para purificar el mundo de la imaginación creadora esa es otra digestión digestión estética digestión mística digestión espiritual si alguien no tuviera sino imágenes de ellas ya serían de hecho un maestro de la humanidad de en qué clase de digestión la digestión de los sonidos ahora tenemos otra clase de digestión la digestión del oído la digestión de los sonidos y estamos viviendo una época tan supremamente difícil en que la música psicoerótica altera la armonía de las juventudes y visión a sus almas y vienen enfermedades fisiológicas espermatorias abuso de nuestra naturaleza creadora imágenes clipóticas como diría la cábala que entran en nuestra en nuestra naturaleza esos sonidos que están dedicados exclusivamente a despertar el instinto sin sublimación alguna me decía un sociólogo con relativa inteligencia que era la venganza del africano por el desprecio que el blanco le había hecho que le había metido los ruidos estudiantes en su morbosidad de su morbosidad primitiva había un poco de abuso pero había bastante desconocimiento de tal manera que nosotros no tenemos que juzgar nada si no damos cuenta exacta de que esa música es una verdadera perversidad que esa música hace más mal a nuestra juventudes que la literatura que la erótica que la los cines y que tantas cosas que son perversas porque crean imágenes morbosas y destruyen la armonía interior y la armonía procreadora el día que ese joven vaya a ser padre de familia no podrán generar más que hijos degenerados este es el mundo del sentir del oído es el más augusto de los sentidos del hombre mientras que para ver necesitamos enfocar la atención para verificar el acto olfatorio necesitamos estar en el ambiente de esas sustancias que se desprenden de los cuerpos y para estar y para gustar necesitamos meter el alimento en la boca para oír no necesitamos situación especial simplemente que el sonido venga de arriba de adelante de atrás o de la izquierda o de la derecha por eso escuchar bella música es un camino de sublimación pero no tener un no poner un disco con bella música y ponerse a hablar de tonterías como lo hace la mayor parte de la gente es compenetrarse de esa melodía es vivirla interiormente en alguna ocasión una dama me invitó a su casa para escuchar bella música puso unos discos maravillosos y mientras tanto quería que habláramos de tonterías yo hice mucho esfuerzo para que ella se silenciara y no fue posible siempre seguía hablando tonterías y luego me decía es que esa es una música muy preciosa es decir no me dejaba escuchar la música la música hay que escucharla con el alma con el sentir con la armonía con el silencio de las cosas exteriores hasta donde sea posible porque la digestión de un sonido es mucho más espiritual que todas las demás digestiones los efectos de una palabra violenta destruyen la armonía de nuestra vida de ahí que cuando la esposa le dice unas palabras altaneras al pobre marido a las cinco de la mañana al despertar ese pobre infeliz va a llevar todo el todo el día el peso de aquella plaza ya la inversa ese hombre eso es que trata a su esposa con palabras abominables no sabe todo el perjuicio que le hace a ella a los niños y a la familia y a su familia y a él mismo el día que los esposos aprendieran a hablar estéticamente bellamente unos a otros qué distinto sería el mundo qué distinta sería la situación de la situación de la humanidad esa es otra de gestión por lo tanto la digestión de sonido hay otras la digestión espiritual hay otras de gestiones más maravillosas todavía la digestión de la sensibilidad estética cuando contemplamos algún fenómeno de la naturaleza y llega a la hondura de nuestra alma produce la acción mística de nuestro sentido esa es una digestión espiritual esa es una digestión de alcances increíbles en la vida dinámica y divina del hombre porque divino es el hombre en su esencia pero fijándose en las cosas mundanas ha perdido sentido de su propia divinidad y comprender la ley y hacer que esa ley penetre en la conciencia como una verdad que cosa tan solemne y tan sublime es para el desarrollo de la conciencia esa es otra dirección más tarde cuando nos desarrollamos verdaderamente entonces tendremos que digerir las vibraciones del cosmos darnos cuenta de cómo penetran de cómo sirven a la interior interioridad de nuestro ser para la actualización de la conciencia y de la comprensión de la vida estoy perfectamente seguro que por las siete grandes articulaciones del cuerpo entran fuerzas magnéticas de la tierra y somos inconscientes de él son energías increíbles que hacen los verdaderos dioses por los chakras conocidos entran otras energías y así sucesivamente de tal suerte que el hombre es un aparato digestivo pero todavía no tiene educación suficiente siquiera ya sea para asimilar el alimento común y corriente los garbanzos que se comen el maíz que orgullo el agua que se debe y tenemos que aprender a digerir todo aquello para convertirnos no en el hombre común y corriente sino en los son en los dioses del origen para poder contribuir eficazmente al servicio de la humanidad sufrida sufridora y doliente somos un aparato digestivo pero en él hay tantas cosas maravillosas sin embargo tenemos que aprender a manejar la más simple digestión la digestión del alimento físico ya tenemos alguna orientación técnica pero sobre todo hermanas y hermanos tenemos que aprender a secretar a eliminar las historias de todas aquellas gestiones que no haya nada impuro en nuestra naturaleza es el trabajo para que el logos pueda operar divinamente en él y esto no es más que una exposición ligera de un tema profundo profundísimo que nace del arcano 19 de la cámara de tal suerte que de cada arcano se podría escribir volúmenes y nunca se terminaría de escribir la divina obra así hermanas y hermanos ya que la oportunidad de nuestra evolución nos ha permitido llegar a esta escuela de sabiduría tratemos de utilizarla momento por momento comprender sus misterios y tratar de ir viviendo la vida hasta donde es posible sin fanatismos ni limitaciones ni vaguerades de ninguna naturaleza sino en la forma más espontánea más natural más rítmica más armoniosa que no sea posible este es el ideal del rosacruz porque todas esas son cruces en los diferentes puntos de la vida del cosmos del hombre y la naturaleza así que hermanas y hermanos si se asustaron algo porque creyeron que era un desprecio tremendo al decir que el hombre era simplemente un aparato digestivo ya vemos que hemos visto que la digestión es realmente algo que era y que nunca lograremos comprender la grandeza del sentido científico de esta palabra magna que es como una llave de sabiduría de conocimiento y de realización conferencia editada por el maestro yrael goja tomero el 27 de mayo de 1973 73